Leticia Sabater se da para parecerse a Madonna y las redes estallan etacarcajadas Leticia Sabater vuelve a estar en el ojo del huracán. La responsable de la salchipapá se sometió la semana pasada a una nueva intervención quirúrgica, según comunicó ella misma, con la intención de parecerse a la reina del popadonna. Para todos mis fans y seguidores, hola chicos ya me han dado el alta en la clínica. La operación ha ido fenomenal. Ahora un poquito de postoperatorio y recuperación y pronto veremos el resultado. Gracias a todos por vuestros mensajes de apoyo y por estar ahí siempre. Osamo, escribió la artista con una imagen desde su postoperatorio. Muchos han criticado a la artista y han escrito mensajes en las redes sociales del tipo. ¿Qué tal has hecho, una lobotomía? Oh, ¿se quiere parecer a Madonna o a Maradona? No, 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 no. ¿Qué tal ha estado seleccionado? Ah. Ah. ¡Suscríbete!